Vamos con esta canción que se llama... La historia real Y la canta... Mi papá y yo Dale, ve Un, dos, un, dos, tres, tres Esta es la historia real Donde no hay amor, no hay faltas más Que te puedan asustar Porque yo puedo vivir contigo Y si sientes mucho frío Mi brazo en la ropa leeré Y no te dejaré jamás Y no me vas a extrañar Porque yo voy a vivir contigo Y no me vas a extrañar Y no me vas a extrañar Y no me vas a extrañar Y no me vas a extrañ май Y no me vas a extrañar Si tú sabes, no me vas a extrañar Boom... testosterone... it is now Aplausos